Bueno, pero tenemos una segunda pareja, mi querido Capi. Es correcto, si usted no pudo ver las presentaciones el sábado en Venga la Noche, pues qué mala decisión, pero lo perdonamos porque aquí está con nosotros. Y baila en esta ocasión como segunda y vamos a conocer a su pareja, Regina. Empecé a bailar desde los 5. A mí me gusta que mi imagen se vea bien porque siento que yo me tengo que sentir bien cuando bailo y pues también tiene que ver con mi imagen. Estamos aquí llegando a conocer a Regina. La verdad es que estoy un poco nervioso. Me dijeron por ahí que baila. Increíble. Estoy muy emocionado por lo que va a venir y espero que logremos juntos esto. Ok, primero derecho, paso hacia adelante y con él. Pues estos tipos de ritmos yo no los manejo muy bien. Esto es como para mi primer baile y recién conociendo a mi pareja. Es un poco difícil. Un, dos, tres, cinco, tres, ocho. Un, dos, tres, dos, tres. Parte fundamental del ejercicio es la práctica. Entonces yo puedo practicar esto todo el día hasta que me salga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Perdón, siempre es difícil. Pues yo siento que a Javi le falta como que se concentre un poquito más para que los pasos como en los pies en específico le salgan un poquito mejor. Porque estoy un poquito nerviosa, como que no sé cómo ayudarlo. Regina González y Javi Vázquez bailan, yo las pongo de los tucanes de Tijuana. Tres, dos, uno. Venga, mapio. Esa es la misma. Te ahorro. Venga, mapio. Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir, ahora muévele que le toque esto sí, sopa el bailarín. Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir, ahora muévele que le toque esto sí, sopa el bailarín. A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear. La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres yo las pongo a perrear. 3, 2, 1, yeah! ¡Ella es Regina con Javi Vázquez! ¡Aplauso grupo! ¿Cómo te sientes, Regina? Estoy muy cansada, pero estoy muy feliz por cómo salió. Ay, chiquita, estás emocionada. Querido Javi, ¿cómo estás tú? Uy, estoy cansado, es impresionante que corran casi todos los días y dos minutos aquí es como una corrida de 5 kilómetros. Se los juro, felicidades a todos los bailarines, no sé cómo lo hacen. Muy bien. Bueno, tome el aire y vamos a escuchar la crítica. Iniciamos con nuestra querida Fran Meric. Hermosa, felicidades, de verdad, tienes unas posturas muy bonitas, la elasticidad de tu cuerpo, la proyección de los movimientos. Javi, le quedas a deber muchísimo, mi Javi, te tienes que poner las pilas porque ella lo está dando todo. Sé que tú también, pero estás totalmente descoordinado y le vas a bajar puntos a ella. Entonces, sí, ponte duro las pilas, concéntrate y prácticale y prácticale hasta que le llegues tantito a Regina porque estás increíble, reina. Desde el principio, Fran, déjame decirte que desde el principio lo supe. Para mí esto es el reto más grande que ha agarrado, más que MasterChef, más que Survivor, pero voy a ponerle todas las ganas, todos los entrenamientos y voy a estar al 100 con Regina. Así va a ser. Y bueno, ahora escuchamos la crítica de Charlie D. Híjole, mira, me parece muy acertado la parte de la expresión corporal que hiciste. Creo que vas por muy buen camino, hay que definitivamente equilibrar esa energía. Y Javi, necesitas tomar clases de baile urgentemente, porque una cosa es que te monten, pero tu cuerpo definitivamente no tiene esa conciencia corporal, no tiene esa coordinación, no tiene esa definición de movimiento, por consecuencia, lo que vas a hacer en escena no va a concluir nunca nada bien. Entonces, eso es bien importante, ya que estás haciéndolo aquí, aparte del entrenamiento que tú hagas, aparte del montaje, sí toma clases de baile. Toma clase de jazz, toma clase de hip hop, toma clase de salsa, porque eso va a hacer que tu cuerpo reconozca y puedas hacer lo que te están montando. Sí, fue un gran reto para todos los participantes, porque los niños, les recordamos, o los jóvenes, pues ya toman clases de baile, y efectivamente, pues los famosos, no todos o muchos somos bastante troncos, ¿sale? Te escuchamos, Gary Senter. Te queremos ver bailar. Regina, impresionante, la verdad que incluso tu cuerpo, tienes un cuerpo de bailarín impresionante, la verdad que muchas felicidades, creo que vas a dar mucho en este reality. Y mi Javi, la neta, hay que echarle ganas. La neta. Pero sí, sí reconozco la energía, la química que tienen ustedes dos, es muy, muy buena, siento que como que se llevan muy bien, y eso también agrada también en la televisión, pero sí, todo el tiempo la estabas viendo a ella, todo el tiempo. Entonces, sí tienes que echarle muchas, muchas, muchas ganas. Vamos, vamos, a darle. Anel Kuguru, te escuchamos. Regi, se nota que desde los cinco años tomas clases de baile. ¿Cuántos años tienes ahora, amor? Sí. Trece, fíjate nada más, se te nota tus posturas, el cuerpo, todo el tiempo, sabes para dónde ver, cómo hacerlo. Ahora Javi tendría que aprender mucho, aunque para ser la primera vez Javi, para mí lo hiciste muy bien, porque las cargadas y la quebradita es uno de los bailes más difíciles. Se coordinaron y lo sacaron adelante y eso yo lo aplaudo muchísimo. Felicidades. Esta ha sido la crítica, falta la calificación y por qué no el derecho de réplica, te escuchamos mi Capi. ¿Es correcto? ¿Qué presentación tan peculiar acabamos de ver? Yo me quedo con la pose con la que terminó Regi, también conocida como Zendaya, por su parecido espectacular con Zendaya. ¿Te lo habían dicho, mi querido Regi? Sí, en Maquillaje, pero nada me lo dijeron. Nuestra querida Zendaya, mi querido Javi, pues mucho mérito tú de bailar esto quebradita conocido como un ritmo para morenos. Entonces, en tu caso, o sea, está padre, está como folclórico. Entonces, está increíble. Fui a soldear lo más que pude este fin de semana, a ver si con eso me ayudaba para el baile, pero no. Muy bien, prepárense para recibir las calificaciones y si tienen algún reclamo lo puedes hacer, mi querida Zendaya, ¿ok? Muy bien, empezamos con Fran Merik. Eso. Por ella les voy a dar un 7. Muy bien, un 7. La pose otra vez, así recibe las calificaciones, exacto. Sí, vamos ahora con Charly D. Híjole, pues yo... no me... cuatro, no puedo más. ¿Qué? ¡Qué perro! Charly D, por favor, hombre. Charly D, cosas bonitas. Ahora vamos con Gary. Es que ella se fue por ella. Me quedo igual con el 5. Creo que andan en el mismo nivel de la pareja pasada, así es que voy con el 5 todavía. Yo les doy un 8, mi capi, porque la dificultad de la quebradita, con el poco tiempo que tuvieron para ensayar, yo me imaginaba que la iba a tirar, iba a salir volando, y no sucedió. Como digo, el baile salió adelante, lo hicieron bien. ¡Guau! Ahí está el 8, pero ¿qué opinas de ese 4 que te cayó, MRG? Pues nos vamos a esforzar más para llegar a una calificación perfecta. Hay mucho que hacer aquí con este ser humano. Sí. No, y... o sea, ningún reclamo. La verdad es que sabemos que falta mucho trabajo por hacer. De hecho, salimos de los ensayos aquí. Nos fuimos todavía a mi departamento a ensayar un poco más. Y así le vamos a hacer para todas las competiciones que tengamos. Mucho ensayo y a tomar estos comentarios como aprendizaje, a aprender y a mejorar. Ahí está, ahí está. Pues ya tenemos a Roger González haciendo cálculos en la cabina. Ya nos dio el resultado de 24 puntos. Con eso inician y estoy seguro que va a ser el más bajo que van a tener en toda la competencia, de aquí para arriba. ¿Están de acuerdo? De acuerdo.